¡Gracias por este instrumental! Un momento y este veranito Un momento y este veranito Este verano yo me voy por ahí Tengo una cosa dentro que me ata, que lata Ayer el avi me dijo que vaya a cantar Pa' tarifa los michacas Uy, 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 uy Me parece a mí Que este verano que no paso por mi casa Que no me quede sin ti Tengo 30 pa' voy la guitarra Agua marina en bola, ni espiga ni ola Se me fue tanto la bola Cayendo del nido a toda hostia Como mosca, el cata mosca cuando la mata Pa' ti y mi sala cansada de estar Sentada, pegada a la ventana rayada Tras el cristal, sin vista, sin misil Ni clase de business Rimando similes, inútiles, sin seguirles Escupiendo la mierda que de sin reserva Nadie que me entienda ni sigue Así que seguiré Así que seguiré Así que seguiré Atienda Y que a gustito se está, con la búfaga del viento en la cara En pelota pica, en la playa Y que a gustito se está, tan lejos del sofá a salbaja En pelota pica, en la playa Este verano yo me voy por ahí Tengo una cosa dentro que me va a estallar Aquí está el aire bien cargado y va a estallar Yo lo que quiero es salir de la ciudad Que me dejen cantar Y que me dejen cantar Y que me dejen cantar Que me dejen, que me dejen, que me dejen cantar Y que me venga bien de frente el viento de levante Que no me espante, que voy a tirar pa'lante Para curarme las heridas con sal fina rozando la piel Para crecer, yes Para crecer, yes Que este verano que no pasó por mi casa, que no Y que a gustito se está, con la bofeta del viento en la cara En pelota pica, en la playa Y que a gustito se está, tan lejos del sofá a salbaja En pelota pica, en la playa Y que a gustito se está, tan lejos del wink Y que a gustito se está, tan lejos del vecino Y que a gustito se está, tan lejos del amor Y que tenés un fin de encanta Te a gustito de viento de ważne Y que a gustito se te ha, u también note K It's Keeping up with Pmic Que te olvide tan sola, tan loca como siempre y más feliz Dejándome llevar por la corriente, mirando al mar de frente, nunca me arrastré Seguí cantando, sudándome lo todo lo que no fuera yo Porque ahora me quiero y te amo así mejor, somos del amor y no del amor Porque ahora me quiero y te amo así mejor, somos del amor y no del amor Agradecimiento a todos aquellos que me ayudaron en el camino hacia la conciencia por el que ando Y todo es una ilusión cuando le quitas importancia, estoy llamando a tu conciencia Y que a gustito se está, con la bofeta del viento en la cara, en pelota a pica, en la playa Y que a gustito se está, tan lejos del sofá a salvajar, en pelota a pica, en pelota a pica Y que a gustito se está, tan lejos del és a la pica Y que a gustito se está, tan lejos del sofá a salvajar, en pelota a pica, en pelota a pica, en pelota a pica, en pelota a pica Y que a gustito se está, tan lejos del sofá a salvajar, en pelota a pica, en pelota a pica de polygul streca